Apopa, Valle del Sol, dos nombres que para muchas personas son sinónimo de violencia y terror en El Salvador. Sin embargo, habitantes de esta comunidad, determinados en hacer la paz y eliminar esas etiquetas, han realizado actos importantes en los cuales han participado funcionarios y organismos internacionales de la OEA. La iglesia, los medios de comunicación, quienes han comprobado que la comunidad hace el esfuerzo por vivir en paz. En este marco, la Asociación Deportiva de Valle del Sol realizó la gestión para este sábado 17 de diciembre, un día histórico para los niños y niñas, ya que recibieron la visita del cónsul honorario de Holanda y la representante legal de la fundación, SINGAR, también de origen holandés. Eran los invitados especiales quienes llegaron con las manos llenas de juguetes para todos, llevándole felicidad y comprobándole al mundo la contribución de la paz. Es una tarea de todos y amerita el compromiso, la voluntad y la acción. Esta mañana vamos a entregar en nombre de la Fundación SINGAR y varios patrocinadores, muchos regalos a los niños, lo han merecido, por lo menos me dice aquí San Nicolás que lo han merecido, él sabe cuáles son los buenos niños y cuáles son los malíos, digamos, pero yo creo que todos aquí son buenos. Entonces San Nicolás es una tradición en Holanda y queríamos compartir una otra cultura aquí con los niños y es una tradición que dice que un santo Nicolás vive en España y una vez al año viene a Holanda en su barco y monta un caballo blanco y va a entregar regalos a todos los niños en Holanda. Yo ya vivo 20 años en El Salvador, estoy bien conocido con el ambiente aquí, es un proyecto súper importante que tienen ustedes, la niñez es el futuro del país. Entonces también me ha dicho San Nicolás que cuando él estaba en Holanda quisiera compartir con nosotros aquí en El Salvador. Entonces él vino en su barco y tomó unos 10 días para llegar aquí obviamente, pero su caballo quedó en cuarentena en el puerto lastimosamente, entonces tiene que caminar pero yo creo que todavía aguanta. Aquí en El Salvador ha venido y ha sido un tiempo para que saliera todos esos documentos y la semana pasada nos permitieron, nos dieron las credenciales, ya podemos hacer eventos y este va a ser el primer evento de nosotros aquí en Apopa o en Valle del Sol. Madres y padres de familia se hicieron presentes para lograr un bonito regalo para sus hijos, quienes también brindaron sus agradecimientos. Una muy bonita idea y mucha felicidad para los niños, ¿verdad? Que les alegra este día. Es agradecida con todas las personas que hicieron esto, que los hagan felices a todos los niños de aquí de Valle del Sol. Es bastante bien para los niños, para los niños que se diviertan en su rato. Asimismo microempresarios del municipio apoyaron esta actividad. Hacemos piñatas para todas las niñas y niños de esta comunidad y siempre comprometiéndonos con ellos para poder seguir trabajando por el bienestar de las niñas en nuestro municipio. Valle del Sol es una de las comunidades más populosas del municipio de Apopa y hoy agradece este bello gesto desde el país de Holanda. Para Norte de Noticias informó Jacqueline Ardón.